Ya llegaron, ya están aquí por fin en Duel Links las brujitas de la ventisca, los speedroids, de hecho waifus, como sea que lo conozcan, el engine synchro porque también se puede utilizar en otros decks. Estamos hablando de las Wing Witch, un deck que la verdad es que es caro, vale la pena invertir para jugarlo en este formato, Serapio. Revisémoslo en este video, así que... comencemos. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿San todos ustedes? Bienvenidos a otro bonito gameplay de Duel Links. Seguimos con los mazos de la nueva caja, ya estamos posiblemente en la Copa KC, reitero luego no sé cuándo subo estos videos. Me apuro a grabarlos para poder tener el contenido y que ustedes lo vayan disfrutando a lo largo de las semanitas, vayan viendo cómo se van moviendo las cosas y vamos analizando el formato que obviamente se irá estableciendo después del mundial. Tenemos Copa KC, nuevos personajes, nueva caja, nueva habilidad. La verdad es que está muy, muy movido el asunto y yo sé que la curiosidad está en Serapio. ¿Qué es lo que va a dominar? ¿Qué debería comprar? ¿Qué invertir? ¿En dónde vale la pena? Para eso, como siempre, recomiendo esperarte al análisis de la tier que será la próxima semana, pero de momento, depende de cuándo veas este video, dale una vueltita al canal, seguramente ya estará. Si es que vienes del futuro, pues deja tu comentario abajo, claro. Entonces, tenemos también obviamente que analizar los decks sean muy fuertes o no, pues porque son nuevos, pues porque algunos les llaman la atención y están coquetones. En este caso, Wing Witch, un deck que no está mal, la verdad es que es un deck que puede llegar a ser bastante spam, es Speed Roy 2.0 y hasta el tal grado de que usamos a sus monstruos. El bundle casi que en Speed Roy no se juega, se juega directamente en este deck y tenemos al Ala Cristalina y tenemos también al Señor Ala Transparente, que son muy buenos sin cross, obviamente uno mejor que otro, por algo está baneado y son cartas que si logras conectar, a veces te van a dar una ventaja muy buena en el formato actual, ahorita lo platicamos. Ahora, ¿de qué van las Wing Witch? Van de bajarse especialmente, muchas veces ni siquiera gastan la normal summon y por ahí se mezclan con los tuners Speed Roy para generar ventajas, son viento, entonces le vienen bien de cierta manera. Si no controlas monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano y después puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruos viento bruja, pero este no puede ser sacrificado. El turno en el que activas este efecto no puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra excepto monstruos de viento de nivel 5 mayor, con lo que podrías jugar otras cosas, pero te vas a loquear casi con el puro efecto del monstruo, entonces jugar sin cross de viento casi que es la clave. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes impregir 250 de daño a tu adversario, todos estos limitados a la mitad por el tema de Eidolinks, ya lo saben para los que vengan del TCGs. Tenemos también a Campana de Vidrio, que también estas dos cartas son las de la caja, si esta carta es invocada normal o especial, puedes añadir a tu mano un monstruo viento bruja excepto esta misma en tu deck, y además por el resto del turno lo mismo es monstruos sincro, bueno en esto no puedes invocar de hecho monos especiales que no sean viento, ni siquiera sin cross ni del extra de casi que estamos un poco jodidos, ni de niveles altos. Solo puedes usar este efecto una vez por turno, entonces es Special, activas el efecto, Special, activas el efecto y agregas más snipes. Obviamente también tenemos si controlas dos o más monstruos de viento y no, y no, si controlas dos o más monstruos de viento y no monstruos que no sean de viento, que eso también aquí difícilmente se puede, es algo que en la extra Monster Zone que también se entiende, pero difícilmente se puede. Puedes invocar esta carta de modo especial de tu mano, un monstruo de sincronía de viento que fue invocado por esto como material, no puede ser destruido por los efectos de cartas de tu adversario, entonces eso también está bien. No es lo más rota actualmente, ya vemos que también ahorita lo que está de moda es no hacer target y también poner boca abajo o regresar o enviar al cementerio, entonces si está chido es un efecto plus. Si todos los monstruos que controlas son Vitor Bruja, mínimo uno, puedes invocar esta carta de modo especial, solo puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno durante la main phase puedes invocar el nivel de esta carta en uno, un monstruo de sincronía de viento que fue invocado usando esta carta, no puede ser destruido en batalla, entonces por ahí proteges tus snipers, levantas niveles para hacer sincros 8 y sincros 7 que son los que vas a bajar especialmente con este deck. De sincros 7 tenemos al ala transparente que regularmente lo bajarías con la motito y que también te dan los niveles porque jugamos un mono 5 y jugamos monos 3, entonces las matemáticas dan para poder llegar a conectar a ese crack que peta cartas y te invoca dos monos 7 viento del extra deck. El problema es que no hay tan buenos monstruos viento, el monstruo insignia que está bien a secas, regularmente no es lo que vas a querer conectar, lo que vas a querer escalar es a bajar a campana de diamante que con el efecto del otro puedes llegar a petar hasta dos cartas, entonces eso está bastante chévere, tienes que usar a sus propios materiales del arquetipo para que puedas beneficiarte de este efecto. También obviamente este crack negando efectos, ya sea que seleccionen a tus cartas o que sea un mono alto, avispa batalla pegando varias veces, la arpía para poder quitarle un mono al rival después de que active una carta o que tú la actives también, y finalmente el ala cristalina destruyendo, negando y se pone mamadísimo. En cuanto a las demás cartas, tenemos la magia que te permite invocar también, entonces está chévere, farmeala en el evento para que no te vayas a quedar sin ella, probablemente cuando veas este video ya no se pueda, pero espero que la hayas sacado. Tenemos droplets que son buenísimas, en este caso el beast mood rancio cochino tiene 3, que de paso le mandamos un besito, carta del formato junto con el libro del eclipse, no tienes las gotas, no te preocupes, juega los libros del eclipse y sin mayor problema puede andar el deck. Tenemos lanzas prohibidas como carta del formato justo para podernos proteger de cartas como lo es eclipse y como lo son droplets, que digo aquí en el droplet te pueden cancelar la activación de la lanza, pero regularmente avientan monstruos o magias también, pero bueno, en fin. Entonces, un deck bastante interesante que necesitaba una habilidad como todo en skill links para poder jugar en el formato actual. Skill que no puedes invocar monstruos de modo normal ni especial, excepto desde el extra deck, por eso llevamos al fénix, salvo monstruos, viento, bruja y cantantes de viento, por eso puedes llevar los speed. Baraja un monstruo viento, viento, bruja, campana de nieve o una campana de viento, bruja de tu mano y de tu mano al deck y añades un monstruo viento, bruja. Entonces, eso te puede acelerar un poco el asunto. Campanadas creo que es la magia, entonces ahorita la checamos, según yo sí. Y la 3, si controlas un monstruo de sincronía viento, bruja, juega una viento, bruja, campana de nieve desde tu deck a tu campo, que es la de nivel 1, para poder escalar al clear, que también está chévere, y barajas un cantante de tu cementerio al deck y luego añades una carta a viento, bruja, desde tu deck a tu mano. O sea, la verdad es que son skills bastante buenas, como siempre, generando consistencia, presencia y ventaja para estar competitivamente hablando en el formato, porque ya las habilidades se nos fueron de las manos, pero ese es asunto de otro video, lo que sí es de este es ver los duelos a rey de duelos. Y justo para eso, vámonos con las partidas e iniciamos contra Yuvelosco en una versión bastante extraña, pienso yo, 30 cartas y con unas cartas muy random. O sea, por meterle estables, no lo veo mal, digo, al final te ayuda de cierta manera, porque tiene consistencia al mazo, tiene buscadores y eso, pero Magic Mellet y ahí la Mind Control, un poco extraño el tema de las demás cartas. Es más, el UR de nivel 1 también no entiendo, o sea, se quita una carta, pero no era tan necesario. En fin, él va a hacer su turno, que la verdad es que para jugar 30 cartas es bastante decente, que honestamente yo pensaría que bricaría más, pero luego los rivales son una cosa peligrosa. Va a agregar carta a la mano, en este caso el Rabielonski lo puede invocar, puede remover, puede agregar campo, va a robar cartas, entonces eso ya está más que asegurado. A 30 cartas que el crack dime tú si no abrió God. Este bato no está en el mundial porque no quiere. Entonces activa la carta de campo, roba, puede proteger a sus naipes y es aquí donde vamos a ver dos cosas de SEDEC, obviamente el tema de la habilidad y la otra, la carta del formato actual. Si no tienes droplet, libro del Eclipse, porque está baratita y está chévere. Entonces, activamos la habilidad, vamos a quitarnos una carta, vamos a agregar otra y agregamos a la brujita para hacer el spam. Vamos a activar el libro, nos tira lanza, no pasa nada porque podemos encadenar un doble libro. Pero Serapio va a robar cartas cuando estos monos se flippen. ¿Beneficia poder activar una carta como estas? La verdad es que sí, cartas como Darul Enormor y otras no han visto juego actualmente y no se juegan porque te pueden encadenar el efecto como lo puede ser el efecto rápido de las Nidilus. Si no se pudiera, pues simplemente la activas y le niegas el efecto de todos los monos y con eso juegas. Pero también la protección de target está brutal, entonces ahorita las cartas que no hacen selección están entrando al formato y hasta en TCG se pusieron buenas. Por algo decíamos que valía la pena buscar dicho naipe. Activamos el efecto, agregamos carta a la mano, invocamos especialmente porque tenemos al menos una viento bruja y con esto empezamos a hacer los combos locos. Aumentamos el nivel, 4 más 4, bajamos un 8 y con esto seguimos avanzando en el power. Activamos la lanza, tenía solo un back row, ya con eso nos protegemos de la cadena demoníaca. Un poco extraña, carta muy alt, no es mala honestamente. Obviamente mejor Kalis porque es turno 1, pero pues bueno, si tienes cadenas por cualquier cosa pues las puedes jugar. Cancelamos el efecto, destruimos una carta porque hicimos daño. Si logramos conectar otro efecto de daño como fue invocado con monstruos viento bruja, podemos activar otra vez y petarle otra carta. Animación que les muestro en el video del día de hoy, que creo que ya había salido en un duelo si no estoy mal de los que he subido en el canal. Pero si no, pues ahí lo tiene, la nave extraterrestre con bubas. Claro que sí, que no se diga que no hay pan service. Activamos el efecto, burneamos, de nueva cuenta podemos petar y podemos activar otra vez la habilidad. La habilidad te busca carta, pone mono en campo, si regresas carta del cementerio te agrega una a la mano, entonces peligrosa y hace muy buena ventaja. Petamos para destruirle dos cartas, le hicimos burn, podemos pegar con un 3000, negamos efecto cada turno, que este es muy muy buen sincro. Si lo puedes conectar, hazlo porque es buenísimo. Y más lo que puedas llegar a colocar, ya con los dos monos que le limpiamos y todo lo que logramos pasar. Muy buen deck. Ahora nos toca ir contra otro deck que también está fuerte, está de moda, está esperando el baneo de su habilidad. Estar será en la parte superior, con una versión baratita, con solo un cetro, jugable. Ya vimos que llega Koch, entonces para PVP andamos chill, andamos piel. Le toca al oponente, de nueva cuenta nos toca ir segundo para que vean que el deck puede jugar a través de ciertas interrupciones. Que de hecho ya lo vimos, tiramos un libro, nos tiraron lanza, tiramos otro, no pasa nada. Que parece que lo estamos robando como campeones. Y finalmente, obviamente también lanzas para poder protegernos un poco. Y al ser specialsumos las que regularmente conectas con este deck, puedes jugar a través de alguna interrupción. Nos quita una carta de la mano, abre muy flojo. La verdad es que el deck regularmente te spamea durísimo y te coloca 3 de back row y te roba hand traps. Entonces también a veces pasa factura nada más tener una copia de alguna carta. Pero no quiere decir que haya sido el factor suficiente para decir ya no juega el deck. Parte, pues leyenda, PVP, está ahí. Activamos de nueva cuenta la ability, invocamos especialmente, activamos el efecto. Él puede robar cartas por la balanza, que aquí sí nos jode un poco. Esto hay que tenerlo en cuenta. No suele ser normal que conecten efectos de esta forma. Pero, pues invocas especialmente desde la mano contra Star Seraph. Y puede ser muy, muy malo. Si te dejas robar la hand trap, que aquí no lo hace porque el Bailer ya lo tenía. Pero probablemente puede robar otro, puede robar una monja. Entonces, ok. Nos niega el efecto, que posiblemente tuvo que haber negado antes. Si no estoy mal, pero bueno, cada quien. Activamos el Burn. Vamos a activar de nueva cuenta. Colocamos un monstruo Tuner al campo. Hacemos el 8, que este crack es Buenardo. Nos tira otro Bailer, que de hecho ya tenía los dos. Según yo, roba estas dos cartas. Esos Bailers, tal vez falló el tema de la conexión. Pero si ya es play del jugador. Y no hay mucho más que hacer a veces en el PP. Atacamos, pegamos con ambos dos. Y boca abajo dejamos una lanza. Dejamos dos libros del Eclipse. Yo sé que Contrastar será, o más, o X, Y, Z en general, es Buenardo. El tema, lo dicho, es que va a robar carta posiblemente si lo tiras en su turno. Lo que quieres hacer es conectarlo en tu turno para quitarle a los monos. Y que no logres robar absolutamente nada. Pero también te puede ayudar a parar cierta carta. Y que de alguna manera, pues, a pesar de que le des cartas, pues, no genere tanta ventaja. Juega muy safe con ese Kalis. Yo creo que por ahí se puede haber venido un Delteros o algo diferente. Pero bueno, obviamente nosotros con lanza también jugamos muy tranquilos. Él, pues, su monstruo no se puede ir destruido. Pero al final, de todas formas, queda muy, muy comprometido. Activa la habilidad. Carta a la mano. Carta al campo. Yo creo que esto ya es duelo. Simplemente está activando por activar. Y efectivamente, se rinde el rival. Ahora toca y vamos al enfrentamiento final. El de rey de duelos. Coxito contra Shiraz Taples. Que están Buenardos. Ya lo dicho, el formato se los comió un poco. Y él baneó su habilidad. Porque, por si no lo recuerdan, sigue teniendo baneado cartas y sigue ban su skill. Eso se ve que le sueltan cosas, lo vuelven a banear. Le sueltan cosas y lo vuelven a banear. Porque abusan muy fácilmente de cualquier carta que remueva, genere cementerio, descarte, etc. Entonces, en ese caso, muy, muy bien. No creo que veamos a este de aquí como un TSG. Así que, de momento es lo que hay. Activación de su habilidad. Ya se la saben. Va a empezar a generar ventaja. Remover del cementerio para poder hacer más abuso de sus efectos. Activar habilidad para regresar sin cross. Remover el Sol Saga para después hacernos una petasización, si es que así lo desea. Y justamente las cartas que deje boca abajo van a ser las que vamos a tener que pasar. El problema. Mucho circo, mucho teatro. Pero poca ventaja comparando con lo que hacen otros mazos. Si bien deja cementerio preparado, turno 2 y lo que tú quieras. Pues esta tercera fase cosas más rotas. En este caso, Sky Striker te empieza a controlar desde turno 1 y te roba todo el deck. O sea, no está mal. Pero sí se va sintiendo que el power creep va pasando muy, muy rápidamente en este juego. Activamos ambas dos en cuanto a cartas. Él activa su efecto de la supremacía. Se llama esta carta. Nos va a activar efecto del Sol. Nos peta. No pasa nada porque tenemos carta en la mano. Pues seguimos invocando. ¿Y qué te crees, muchacho? Tengo la magia para hacer más spam. Invocamos desde el mazo. Se viene la 8 que ya vimos. Es la que quieres escalar con los efectos para petar cartas. El primero por sí misma. Le quitamos un back row. Y en el segundo por efecto de la campana del invierno. Quitamos efecto. Otro efecto adicional. Volvemos a petar. Y eso está muy ricolino en el formato actual. Lo malo es que destruye y hace target. Eso es obviamente ahorita un poco complicado. A la cristalina que dejarlo en turno 1 no es muy bueno. Pero turno 2 no deja de ser tan bien bueno. Y tenemos esta carta que no la habíamos visto en acción. Y que la vamos a mostrar a continuación. Podemos descartar esta campanita. Que no la vi en el análisis del mazo. Porque no es tan usual. Pero lo puedes llegar a conectar. Si no controlas monstruos. O todos los monstruos que controlas son monstruos viento bruja. Puedes invocar esta carta. No me hace sacrificar. Eso rara vez lo vas a hacer. Lo chévere. Durante la memfeite de todo el desayuno. Si controlas un monstruo viento bruja. Que no sea viento bruja. Campanada. Ventisca. Efecto rápido. Puedes mandar al cementer esta carta. En tu mano o tu campo. Infliges 250 de daño. Con lo que. Como haces efecto por carta. Efecto. Haces efecto de el campana diamante. Y petas carta. Lo otro que. Lo negamos con el cristal. Tenemos lanza todavía. En caso de que hubiera salido un estaple. Cosa que no salió. Y ya estaba decidida la partida. Sin cross. Que. Están coquetos para el formato actual. Bueno chavos. Obviamente. Al igual que los videos. Que hemos estado subiendo recientemente al canal. Racha de 5 a 0 arriba de duelos. No puede ser de otra manera. Un duelito por ahí adicional. Una victoria más para un 6. Y aquí bueno. Unas cuantas derrotas. Que el deck. Obviamente no es infalible. Por aquí. No sé si esto fue un mirror match. Vamos a ver en el registro. Al parecer sí. Y más o menos. De hecho es la misma versión. Cambian los incros en el extra deck. Pero. Casi que estamos jugando muy muy similar. Creo que de esto nada más juega uno. Bismuth. Y juega dos de esta monita. Que también lo veo bien. Pero de más. Las estaples. Casi que iguales. Miren por ejemplo. Aquí no tienes droplet. Le metes más anti back. Y sin problemas. Puedes jugar este deck. Que a dos vueltas de caja se puede. Pueden quitarle una de estas monas. Y una de estas monas. Y con eso juegas. Muy muy decente el deck. De hecho yo así lo voy a jugar. Síganme. Stream para que la copa case. No se lo pierdan. Suscribirse. Y todo es bien recibido. Entonces un deck bonito. Coqueto. Convero. De cartas blancas. Por si lo que te gustan son los incros. Entonces. Lo armamos. Y en este caso. Contestamos con un rotundo y suculento. Depende. Si te gusta el deck. Adelante. Como siempre. Total. Son tus gemas. Y te tienes que divertir. Mientras juegas. O al menos. Eso tendría que ser en el general. Si eres un tryhard. Pues bueno. Frústrate. O enójate. Raguea. No pasa nada. Parte de la vida. Pero también te diviertes. Entonces. ¿Vale la pena? Falta ver. No es el más destacable. Me atrevo a decir que hasta Taintiff. Tiene mucho mejor turno. Puede jugar alrededor de más cosas. Puede interrumpir un poco mejor al rival. Puedes hacer más ventaja. Y este mazo te limita mucho el extra deck. Si pudieras bajar otro tipo de sincronías. Yo creo que estaría mejor. Y no solamente hablando de la habilidad. Las cartas como tal. Se limitan a jugar viento. Entonces. Viento actualmente. Si hay buenos. Pero no son los más rotos del juego. Me atrevo a decir que estos. Si es de los más rotos. Pero solo es uno. Que si lo conectas. Bien. Pero muchas veces. Pues no es suficiente. Ya habíamos visto. Que negaron una sola cosa. Para el formato. Y hay mazos que juegan a través de dos. O hasta tres interrupciones. Tres ya es exagerado. Pero yo creo que dos. Muchos ya lo hacen. Entonces. Es complicado. No es un mal deck. Obviamente también. Si vas turno dos. Puede llegar a conectar unos OTKs potentes. Y también juega bien. Entonces. Posiblemente pueda entrar a la tier. Yo creo que un tier tres. Un tier dos. Ya sería un poco exagerado. Pero si puede ser competitivo. De ahí. A que te rente la inversión. Posiblemente no. Porque es un mazo de tres vueltas de caja grande. Y es caro en ese sentido. Más todo lo que necesites complementar. Y aquí si hay cartas. Que posiblemente. No vas a jugar en otro mazo. Al menos pronto. Como lo puede ser la arpía. Como lo puede ser de la avispa batalla. Y si no oferta de 25 gemas. Alguna pick up box. O algo por el estilo. No sé que tanto. Te lo podría recomendar. En ese sentido. Fuera de eso. Es un deck. Reitero. Se puede hacer un poco más barato. Le puedes quitar una de estas monas. Y le puedes quitar una de estas. Aunque probablemente. Si tienes dos de esta. Tienes tres de la otra. Y flexear un poquito. En la cantidad de cartas. Pero. Pues aquí le metes unas cosillas. Más picositas. Y obviamente. Pues le quitas el droplet. Porque pues el droplet caro. Hasta que Konami se digne en sacarlo. Ojalá sea en la nueva caja. Que venga con el tema de los. Go Rush. Enlace en la descripción. Por si lo quieres copiar. Ya te las abrita. Sígueme para todo el contenido. Muchas gracias por apoyar con el algoritmo. Te mando un besito. Yo los dejo y los veo. En otro video. Ya saben que mi nombre es Héroe. Pásenla. Chévere. 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 Chévere.